Buenas noches a todos, decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción, amiga, marica ya. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerden los labios pa' poder ser fuerte, cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor así que suerte, ella trata de aguantar y no se enoja, te dan más amor porque no quiere perderte, pero que va, ya por ti no llora más, hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, la tusa hasta que todo se vaya, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, la tusa hasta que todo se vaya, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, en la casa y quiere hacerse el inocente, tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, mmm, digna de recuperarte, pero que va, tú por él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario, y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas, demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar, así que, arriba de esas copas, salud! La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del perro, y aturdiéndome, yo se que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía, pasé por la boca, me fui para monte, hasta el otro día, antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen al pool, ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, son las 6 am en el party, te hago truenos, tienes mari, prendo ese necesario, talento de barrio, me siento al daddy, vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio, por capi, yo tengo al barrio, ready para darle, ah, yo le traje reggaeton, ya el de antes, a los vieja cuela baby, como tengo calde, siento romanrique, él me la boca, viene a buscarme pai, salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía, ah, pasé por la boca, me fui para monte, hasta el otro día, ah, antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen al pool, ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah, me hace sentir tu pa' Shakur, baby, tu pa' Shakuzzi, ella es diferente, no le gusta por mi music, vamos pa' la clandest, tu tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con los kila, ando con el TRU, terremoto, paso Q, TRU, uno de los mejores jugadores del club, Big One, Tattoo, Dordaos y Azul, se escaparon estos fucking animales del sur, y pa' esos haters que a la gitan, lo descansos como TV, haciendo la gallinita, estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas, escute señorita, si usted quiere, salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ah, pasé por la boca, me fui para monte, hasta el otro día, ah, antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen al pool, ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah, este party no termina na na, y en la casa está argentina mamá, ese gol día con el trueno Pai, es la que hay. La melodía con la calle, Tony Dice. No. 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 No, no. No. No te. Pero la película, aquella, la película y de las que no se renta. Subese culo y tus comentan, una bad bitch, car demasiado sarita donde te le y una menta. Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y voy a echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ala, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana Siempre pichea, menos si el perreo llama, llama Tú eres de las que sale, tarde en la noche Pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada No le dice nada, hace lo que quiera La calle prende candela Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse Parece colombiana, le dicen la parce Se nos necesita un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y viene la vida loca, siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana Siempre pichea, menos si el perreo llama, llama Eh, 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 eh ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela, me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.